He visto este tipo de videos súper viral donde pintas con colorantes directo en una bolsita de plástico y luego presionas sobre el pastel y se forma una flor súper linda. Pero me queda la duda de cuando lo comen y les toca directo un pedazo con colorantes, si les queda la uca manchada o algo así. Entonces hoy te traigo una propuesta de otra forma en que lo puedes hacer y realmente me encantó. Y es que de esta manera vas a utilizar súper poquito producto gracias a que tus colorantes en gel ENCO tienen una consistencia única y una pigmentación increíble. Aparte que puedes jugar con la intensidad de los tonos, hacerlos más claros, más oscuros o combinarlos entre ellos para sacar nuevos colores. Entonces ya con la bolsita de plástico aquí vamos a tomar un poco de buttercream con un pincel y comenzamos a pintar la punta intercalando los dos tonos de rosa y un poquito de verde en dos orillas. Presionamos obviamente sobre el pastel y mira que preciosas flores se forman. Volvemos a agregar más buttercream y algo que me encantó es que de esta forma podemos lograr flores con textura. Claro que esto dependerá de la cantidad de buttercream que agregues en la bolsa. Ya por último terminé decorando con dos bordes en la parte de arriba y en la parte de abajo. Honestamente me encantó como se veía pero quiero saber tú qué opinas. Así que déjame en los comentarios si te quedas con esta técnica o la otra. Y no olvides compartir si te gustó este video. Nos vemos a la próxima. Bye.